... Intentando seguir la tradición de los que saben en esto, que saben que lo mejor está en el final. No se puede coronar una semana de programa sin las aguas fuertes de Ricardo Sánchez. ¿Sabés qué es el ego? Es el pequeño argentino que todos llevamos dentro. Se ríen cuando les cuentan el cuento porque nada les gusta más que ser condescendientes. Los pone el dulce de leche, repiten en voz alta y ante quienes quieran escucharlo que en ningún lugar del mundo se come carne como acá y que este es el único país que tiene los cuatro climas. No les gusta cruzarse con un gato negro y nunca pasan por debajo de las escaleras, pero si se distraen y algo de eso les ocurre, se sienten tan frágiles que los consultan con el analista. Tienen una religión oficial y están firmemente convencidos que San Cayetano los va a ayudar con eso del trabajo, pero por las dudas le plantan algo rojo a los altares del gauchito Gil. Son marcada y desesperadamente contradictorios. Creen que las coimas no son más que una forma de vida como cualquier otra y a la vez les gusta repetir con Maradona eso de que la pelota no se mancha. A propósito de Maradona, cuando lo veían satisfecho y fumando habanos decían ¡Míralo ese negrito de mierda! Pero abarrotaron las calles llorando a moco tendido en su funeral. Van a misa de tanto en tanto y se golpean el pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero en secreto, le hacen caso a los que les dicen al oído que quedarse con el vuelto no es pecado. Cuando les duele algo, lo primero que hacen es reclamar porque no lo atienden enseguida y después le comentan al vecino que quién sabe qué estarían haciendo esos planeros. Creen que este es un país incomparable y que para amigos nadie mejor que nosotros. Que este es un único lugar en el que a alguien se le pudo ocurrir mezclar el Fernet con la coca. Son los ciudadanos más masoquistas, fatalistas y sentimentales de Sudamérica. Por eso, cuando pasan un tiempo fuera del país, se les da por el tango, que solían despreciar. Lo dicen las estadísticas y lo confirma el día a día. Los argentinos hacen de Argentina el país más chauvinista del continente. Pero cuando aprieta el zapato, inmediatamente sueñan con Miami. Apenas juntan unos pesitos, se largan a andar desesperadamente por el mundo porque nada les gusta más que sentirse mundanos. Giran y giran suertos de cuerpo, pero cuando vuelven dicen que lo que aquí está faltando es libertad. Excepto para celebrar los triunfos deportivos, les resulta imposible ponerse de acuerdo en algo, por mínimo que sea. Y sin embargo, en lo que sí coinciden en señalar las culpas, mirando para otro lado. Yo, argentino. Y como no les gustan los medios tonos, cuando por fin logran encontrar alguna coincidencia, agarran para el lado de los tomates. Y después se quejan de que en este país los que mandan son dirigentes agitados y furiosos. A propósito, para el 22 de octubre, que está a punto de caramelo, aunque falte casi un mes, sueñan con venganza. Y aunque hay quienes le dictan nombres al oído, no saben bien contra quién, pero quieren vengarse. Lo que saldrá de esa operación agria y embroncada queda por verse. Pero cuando se desate el paquete, suceda lo que suceda, seguramente no les faltará de qué quejarse. Se los digo yo, que soy uno de nosotros. Y es que Argentina es un país en eterno cuarto intermedio. Un país en el que los que ostentan el sillón de Rivadavia ni reinan ni gobiernan. Y en el que los que pretenden ocuparlo se pierden en su laberinto, esperando la embestida del toro. Uno se pasea como Hamlet, hablando con el fantasma prepotente de la madre reina que no murió, aunque los brutos quieran matarla. La otra presume precisamente de estar dispuesta a hacer cualquier cosa para que ella pase a mejor vida. Y después está Leatherface, cara de cuero, para decirlo en criollo. Cara de cuero que exhibe su motosierra como para dejar claro que con tal de mantener refulgente su máscara, está dispuesto a hacerse de las pieles humanas que le hagan falta. Entre declaraciones que van y vienen y que a duras penas alcanza para satisfacer la carnaza periodística, unos aprovechan para llenarse los bolsillos y otros se sienten arrojados al pozo negro de la miseria. Y la vida argentina flota en el mar de la tristeza. Otra cosa sería si en lugar de escuchar los discursos de campaña, se manifestara fuera Messi, que es el único que a esta altura parece capaz de juntarnos en un abrazo. Pero ya se sabe, Messi, porque puede, ejerce a pleno su argentinidad. Está bien. Y vive en Miami. Estoy muriendo de frío Tengo la bronca en la voz Tengo la bronca en la voz Tengo la bronca en la voz Tengo la bronca en la voz